Esta noticia es presentada por Super Hada Suavizante, 100 días de perfumación y frescura. El señor Hugo Cardoso es el primer adulto mayor de 75 años en inmunizarse en el departamento de Itapuá. Yo agradezco muchísimo la muy buena atención y muy buena predisposición, porque por equivocación, por un error del sistema, como yo vivo en la calle Tomás Romero Pereira, me derivaron a Tomás Romero Pereira, cerca de María Usiladora, para vacunarme hoy. Entonces hoy viniste bien temprano a consultar y finalmente... No, 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 yo vine ayer. Ayer ya. Y resulta que acá, con la buena predisposición que tienen, como les dije y les felicité a la gente, incluso invito a los demás televidentes a que se vacunen a los que están en condiciones. ¿Confías previamente en esta vacuna? Confío plenamente, confío plenamente porque resulta que Dios ha dado al hombre inteligencia y los científicos han elaborado esta vacuna. ¿Usted se ha agendado anticipadamente, señor? Yo me agendé, sí, me agendó mi hijo en Asunción. ¿Cómo fue el proceso justamente del agendamiento? ¿No hubo problemas, inconvenientes algunos? No, no, sin problemas. Mi hijo me mandó y muy gentilmente la gente me enviaron un mensaje de texto. Tené que vacunarte en María Osciladora y ahí protesté. Claro. No, no, es un error. Yo no vivo en Tomás Romero Pereira, de la localidad. Yo vivo en la calle Tomás Romero Pereira. ¿Cómo se siente ahora usted, Don Hugo? ¿Cómo está? Pero, como un pibe. ¿Con toda la fuerza? Con toda la fuerza, sí. Así que contento, feliz y por eso hago esta invitación a la ciudadanía a que se vacune. Además, lo ha dado un dos mayores en este caso también. Sí, sí, sí. Por supuesto. ¿Que no tengan miedo? No, 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 en absoluto. No caer en estos videos que circulan en las redes sociales también, Don Hugo. ¿Cuáles videos? Donde dicen los efectos secundarios, que la vacuna puede causar efectos... Mire, efectos secundarios puede haber a las personas que tienen malos pensamientos. Si yo digo, me va a pasar tal o cual cosa, hay como en el cosmos, en el universo, algo que dice, cúmplase tu deseo. Si yo digo, me va a hacer mal, me va a hacer mal. Hay que pensar positivamente. Hay que ser positivo, como en todos los órdenes de la vida. El mismo instó a la ciudadanía a que puedan acercarse hasta los centros asistenciales a inmunizarse previo agendamiento.